Los Géneros Todo ha terminado, no quiero estar a tu lado porque sigo enamorado en aguantar No voy a llorar, reiré cuando me trastes porque ya me acostumbro a mi soledad No quiero nada decir, no necesito tu amor, no quiero nada decir, así no quiero seguir Para nada, me voy a marchar lejos, no quiero vivir preso Y en mi fantasía, creyendo que tengo tu amor, no quiero nada decir, no necesito tu amor Para nada, no quiero nada decir, así no quiero seguir Para nada Me voy a marchar lejos, no quiero vivir preso Y en mis fantasías, creyendo que tengo tu amor No quiero nada decir, no necesito tu amor Para nada No quiero nada decir, así no quiero vivir Para nada Me voy a marchar lejos, no quiero vivir preso Y en mis fantasías, creyendo que tengo tu amor, no quiero nada decir, no necesito tu amor Para nada Para nada No quiero nada decir, nada, nada, aquí no quiero seguir Para nada Y sigue la cumbia con sabor El grupo Los Géneros El señor Tano García Nada de otra cosa El señor, amigo y señor del grupo Los Géneros Es el señor Tano García Oye que sabor Oye que sabor Producción en el lobito Producción en el lobito Oye que sabor Los Géneros Los Géneros